¡Bonsua! Bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla. Y bueno, muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo y sí, finalmente les traigo la guía para matar a todos los animales legendarios que hay en el juego, así que quédate pendiente que va a estar buenazo todo esto. Pero bueno, recuerda que si tú quieres ir viendo videos de Assassin's Creed Valhalla, Immortal Phoenix Rising, Cyberpunk y muchísimas otras cosas, allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y bueno, coméntame qué te pareció esta guía de los animales legendarios. Sin nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno, empecemos hablando sobre esta poderosa guía de los animales legendarios que tenemos en Assassin's Creed Valhalla. Y bueno, solo para recordarte, recuerda que estos animales legendarios son contenido endgame. ¿Qué quiere decir esto? Que si los estás tratando de derrotar cuando estás a la mitad de la historia o al principio, pero te va a costar mucho, sí, te va a costar mucho ya que son enemigos de muy, muy alto nivel. De igual forma, esta guía la vamos a hacer igualito, igualito a la guía que yo les hice acerca de la orden de los antiguos. Entonces no te preocupes que allá abajito en la descripción, como en los comentarios, te voy a dejar el tiempo de cada uno de estos animales. Pero bueno, nada más para hablar un poquito sobre estos animales, tenemos un total de 11 animales legendarios. Donde tenemos 7 en Inglaterra, 2 en Noruega, 1 en Vinlandia y el último en Jottenheim con la historia de Odín. Entonces ten pendiente de esto cuando vayas a cazar todos estos animales para que ya tengas todo desbloqueado. Pero bueno, basta de hablar un poco de esto, vamos a empezar con esta poderosa guía de los animales legendarios. El único animal que yo te voy a dar una introducción es con el gato montés de Weld, porque como tú lo viste en mi video de cómo subir de nivel rápido, usábamos al gato montés como la forma de subir de nivel rápido. Y bueno, tristemente el juego ya detectó que yo maté al gato montés anciano, entonces nada más se queda el joven, así que te lo pendiente. ¡Suscríbete al gato montés! 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 ¡Suscríbete! 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 i'll turn twice if i stay here time to end this chaos time to end this chaos ¡Suscríbete! 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 Y bueno con ello terminamos Terminamos esta poderosa y jugosa guía De los animales legendarios Assassin's Creed Valhalla Espero que esta guía te sirva mucho Y bueno puedas destrozar A cada uno de estos animales legendarios Porque bueno es un trofeo padre decir que acabaste con todos Y si yo te puedo decir que el que más me costó Fue Oyanodone en Finlandia Por el tema de que no tenías tu armadura ni tus armas Entonces nada más ten pendiente de eso Pero bueno como siempre recuerda que si este video te gustó O te sirvió, ayúdas muchísimo Al tío Zaguinha a seguir creciendo Si hay abajito le hacen el botón de suscribir Le das like en el video y bueno me comentas Que te pareció esta poderosa guía Sin nada más que decirte te agradezco mucho por ver este video Y bueno te veo en el próximo Vámonos 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 Vámonos